Ok amigos y con el gusto de siempre saludándoles, gracias, de verdad gracias por estar conectados, hay gente conectada desde Costa Rica, gente de Ecuador, Guatemala, de Panamá, que por cierto Panamá, que les cuento que Panamá anda de fiesta, híjole, sabes qué, pero es que no podemos dar la nota, así como así debemos de estar bien preparados para dar esta nota, gente de Panamá felicidades, gente de Panamá un abrazo fuerte, felicidades porque el pueblo unido jamás será venido. Y en esta ocasión para muestra un botón, ahí está, la fuerza que tiene un pueblo que levanta la mano y que lucha hasta el final por defender lo suyo porque el oro de Panamá es verde, mil felicidades, les cuento por qué, pero escuchando de fondo esta canción por supuesto, no podía ser diferente. Oigan, les cuento Panamá, el 28 de noviembre, o sea, hace ayer, Panamá logró lo que era muy complicado, un fallo histórico. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, argumentando que infringía 25 artículos de la constitución panameña. Vieras eso, que qué gusto me dio cuando lo vi que tantos y tantos panameños, todo Panamá salió a la calle con su bandera en alto, gritando, celebrando. Porque su medio, se me pone la piel chinita esa canción, es imposible que no. Qué bien. Amigos, es que les estoy dando contexto, la gente que está conectada en este momento, contexto porque estoy tan feliz ahora porque estamos celebrando mis carnales de Panamá, pues este logro, este fallo histórico. El contrato ley otorgaba, fíjense bien, eh, otorgaba a la minera el derecho de extraer y comercializar cobre por 20 años, prorrogable por otros 20, en una extensa zona boscosa. La empresa que había iniciado sus exportaciones en 2019 reportó exportaciones por 2.8 millones de dólares. 2.850 millones de dólares, mejor dicho, en 2022. Ahora, ¿de qué se trata todo esto para no hacerle el cuento tan largo? Bueno, pues el fallo de la corte, ¿a qué se refiere? Pues conduce al cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que a ver, se vio presionado el gobierno y fue por eso. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo es sabio. La inteligencia colectiva se impuso ante los intereses de unos cuantos. Obviamente, como les digo, cierre total de esta mina. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que acatará el fallo, iniciando un proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina. Que, a ver, también hay que mencionarlo, la empresa minera tiene toda la opción de promover reclamos, de criticar y de... Va a haber consecuencias, evidentemente, pero el gobierno panameño tiene que hacer todo lo posible para sustentar esta decisión tan positiva para el pueblo panameño, por supuesto. El impacto general, laboralmente hablando, va a ser fuerte también, hay que decirlo. La empresa argumenta que genera 40.000 empleos, incluyendo 7.000 directos, contribuye 5% al Producto Interno Bruto Panameño. Sin embargo, la población y analistas sostienen que el contrato existente ofrecía beneficios insuficientes para este país. Así que, Panamá, ¿qué les digo, Panamá? Híjole, que... felicidades, no hay otro. Felicidades, enhorabuena, que Dios me los bendiga, a celebrar. Y qué curioso, el 28, fíjense bien, amigos de Costa Rica, de México, Guatemala y demás países. El 28 de noviembre, si no mal recuerdo, vamos a investigarlo por acá, es un día histórico para ellos, porque fueron independizados de España ese día. Vamos a investigar, no quiero fallarles, amigos, pero a ver, ¿qué se celebra en Panamá el 28 de noviembre? Independencia de Panamá, fíjate, fue el proceso exacto, una independencia de España el 28 de noviembre de 1821. Y ya, dicho sea de paso, acto seguido se une de manera voluntaria a la Gran Colombia. Amigos de Panamá, felicidades, abrazo desde México. Que viva el pueblo, que nada ni nadie se interponga... ...al bienestar de este país. Arriba Latinoamérica, señores, un logro más. Me da mucho gusto, porque cubrimos la nota desde el día uno. Vaya, cubrir es mucho decir, pero mínimo me informé y me podía mucho que este pueblo estuviera atravesando por esto. Por supuesto, mis hermanos, que vamos a escuchar el comunicado oficial por parte del presidente de la República. Lo que yo creo, ¿verdad? Que es presidente, tiene que ser el presidente, ese carnal, ¿no? Vamos a ver el video del comunicado oficial. Pueblo panameño, en reiteradas ocasiones he expresado mi convicción que la justicia es la columna vertebral de la democracia. Sí, señor. Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo... Sí, es el presidente. ...que declara inconstitucional la ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina. ¡A huevo! Así era, papi. Bien, cabrón. ...del proceso de cierre. Hijo de su madre, qué chingón, güey. Qué chingona noticia. Tres semanas... Ah, no, perdón. Tras semanas de protestas, el Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional. El que no brinque es... ¿Qué? No entendí. Y un niño, mae. Un niño diciendo eso, qué bonito. Porque aquí, cada quien puso su grerito de arena. Los que conocíamos sobre el tema ambiental aportamos, los abogados, los campesinos... Exactamente. Fue todo el pueblo, todo el pueblo. Aquí se ve la diversidad de Panamá, su fortaleza y su belleza. Fiel chinita, cabrón, con esas palabras tan bonitas, ¿eh? Y es que, a ver, también hay que decirlo, hubo un clímax, como en todo, ¿no? Hubo una curva muy importante. La semana pasada me estuvieron mandando muchos mensajes a través de Instagram, cosa que agradezco demasiado que me informen. Agradece mucho que me hayan tomado en cuenta. Y se me hacía impresionante. Me mandaban videos impresionantes de gente en lanchas, en barquitos pequeños, ahí, de que no, van a pasar. No me acuerdo a quién, a quién, este, impedían el paso. Pero que fue impactantes las imágenes que me mandaban. Y, este, y hay que decirlo, este pueblo unido no lo paró nadie. Y ganó, le ganó a los intereses de unos cuantos. Le ganó a la corrupción, a la impunidad y a la injusticia. El oro de Panamá es verde. Felicidades, Panamá. Qué bonita noticia. De ayer encantado, nada más que ya andaba ocupado, pero ya andaba bien feliz por su noticia. Muchas felicidades, enhorabuena y les mando un fuerte abrazo.